aquí no andamos en esa aquí las entrevistas son sin filtro varios años conociendo este amigo tratándolo dentro y fuera de los escenarios y debo confesar aquí que ha sido una de las personas más noble que he conocido íntegra y un tipo con un propósito firme en la vida está en la cabina de sin filtro radio show desde el show del mediodía Julio Clemente Julio bienvenido gracias a ustedes por permitirme compartir con su público gracias Robert hermano placer inmenso pues estar aquí y a lo que vinimos muy bien aparte del pelo más bueno Julio que desde que te vi fue lo primero que te dije el pelo más bueno lo tienes la gente está viendo a Julio Clemente posicionado hoy en día en la industria del entretenimiento ve a Julio Clemente como una de las figuras centrales del show del mediodía como el animador del programa ahí el programa yo entiendo que tiene distintos roles el rol tuyo desde mi punto de vista es el animador del show eh la gente vea ese Julio Clemente estable hoy en día qué tiempo tú tienes en los medios veinticuatro años qué pero perdón dónde él trabajaba Julio bueno Julio ha trabajado ha trabajado en varios programas actualmente actualmente está en el show del mediodía no sabía no pues tú no ves televisión al mediodía Amelia bueno mi amor no lo he visto perdón ok pero está bien ya continuamos no hay problema veinticuatro años Julio sí te inicia dónde yo inicié en Teleantilla hace unos veinticuatro años noventa y seis más o menos pero un muchachito Julio sí comencé temprano tenía que estudiar temprana pero haciendo qué en Teleantilla Julio mira yo entré a Teleantilla como ayudante de un tramoya perdón ayudante de un tramoya señores cojan ahí porque que esto no es tan simple como se ve entonces ayudante de un tramoya ayudante de un tramoya después pasé a la lucha libre luego entonces pasé al canal cuatro con mi para para mí es una persona que a la que yo prácticamente le le debo mucha estima que es a Érico Zapata que fue quien nos encaminó sí con Érico fue que me encontré en el año noventa y seis eh me dijo ven camina por aquí oh así así de simple así pero camina por aquí por aquí ven por aquí yo le dije yo tengo estas inquietudes me dijeron que viniera donde te ah siéntate ahí ven tú quieres venir ven ven y ya así bueno una pregunta disculpa sí pero cómo se explica que tiene veinte años en la televisión veinticuatro bueno veinticuatro años y muchas personas no sabían de ti incluyéndome a mí o sea mira es muy probable que yo no sea el profesional de la comunicación que tú veas sino tú ves o tienes tus intereses representados en otro lugar es simple la comunicación es variada y diversa yo he trabajado en los mejores programas de televisión de este país los mejores canales los mejores noticieros a ver le tiene que revisar entonces en cuáles no pero juchy santos cinco años coge ahí ven cinco años no porque el que tiene que revisarse en ese caso es julio porque el que tiene trayectoria no pero 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 si el que tiene veinticuatro años julio con todo respeto que él se merece y amelia no lo conoce el que debe revisarse es pero pero ella porque el que tiene veinticuatro años en la televisión está bien ahora 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 garantísimo un turno que es lo que quiero decir amaro que es lo que quiero decir vamos a que le explique su trayectoria entonces cuando él termina la trayectoria entonces divertido con ocho y cinco años con ocho años seguimos en telemicro en digital quince siete años en tele radio américa unos cuatro años en el show del mediodía siete años siete años en el show del mediodía siete años yo entré en dos mil nominado a premios soberanos recientemente como animador del año tiene que revisarse ustedes tú misma tiene que revisarte a veces está medio loco yo no saben lo que yo hacen cuando a veces le quitan un premio a una gente se lo dan a otra eso tiene que ver está bien julio eso es parte de lo que hemos hecho y eso es normal que la gente este tipo de reacciones como la de Amelia te afectan es lo más mínimo yo vengo debajo de una piedra no me puede afectar la realidad pero perdón no robe tú me excusa tú me quieres poner a mí como que él tiene que ofenderse conmigo yo estoy aquí para hacer preguntas verdad y él vino para responder yo no estoy obligada a conocerlo a él no es normal eso es normal mira hay una tendencia en república dominicana de que muchos jóvenes no se forman no se enteran no no tienen noción de lo que está sucediendo y por eso quizá no saben quiénes están interactuando en los medios de comunicación pero eso es verdad eso no es nada es verdad también hay una realidad aquí que julio fue responsable de hacer como una revolución en esto de ese tipo de entrevistas y eso fue muy popular aquí ese concepto de bromie en serio mírame hermano lo más innovador no sé sin recursos sin presupuesto es que es jovencita también quizá estaba en otra cosa en la escuela o allá en la terraza no sé pero es simple también tú puedes recibir llamada del público a veces el público al igual que yo no sabe quién es él es que la gente conoce a julio es que te va a ir mal es que si tú propones eso amelia te va a ir mal no pero es que yo esto no es una competencia yo simplemente estoy para ver este es el chance que tan ocupada tan equivocada yo pueda estar es el chance ahora para conocer a julio ahí está mira yo quiero que me des la oportunidad y qué bueno venir a este a este escenario para que conozcan lo que yo hago porque quizá es muy probable que mucha gente no entienda no sepa quién yo soy sí es bueno saber que nosotros estamos al mediodía con un equipo de profesionales diversos en el programa de mayor rating en su horario es así sí tienes rating allá arriba el que el que tiene el que tiene en su haber la mayor cantidad de talentos y en que en los últimos tres años ha seguido batiendo récord de audiencia en todas las entregas que tenemos entonces es bueno que quizá la gente sepa porque es muy probable que hay un público que no conoce las cosas que yo he hecho y las cosas en las que nos estamos manejando y nada eso no es nada eso es común hay una segmentación del público que quizá no no ve la televisión a esa hora porque está ocupado o porque tiene otras obligaciones o porque sencillamente en su casa no tienen otro tipo de de gusto o preferencia para ver televisión a esa hora y es normal mira escribe por aquí una joven llamada Ada desde New Jersey Robert creo que Amelia se pasó ahí porque Julio Clemente yo lo sigo desde aquí desde New Jersey ella ella es la que debe documentarse está bien pero Amelia no está poco obligada a saber de todo el mundo pero está bien y respeto la opinión de esa oyente pero ella tiene que saber que yo no estoy obligada a conocer a todo el mundo Julio en el departamento del amor particularmente yo que sigo tu carrera durante muchos años nunca te he visto con una mujer ni con un hombre o sea siempre te he visto soltero lo que te quiero decir o sea tú estás casado tiene una novia mi vida personal yo no la mentiro en los medios de comunicación pero estás casado es una norma particular mía yo no mentiro mi vida personal mira Julio que ha cuidado eso verdad todo el mundo sabe aquí ah dale mi amor dale dale tienes una pareja no no voy a ventilar mi vida personal en los medios de comunicación es una norma ya prácticamente mía por ética no lo hago no pero tú puedes decir si estás soltero en una pareja no 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 hablo de eso que hombre sigue un derecho de ser una pregunta tu orientación sexual cuál es no me ha preguntado nada cuál tú crees que es la que tú digas no no yo te pregunto la mía es gay bueno esa es la tuya la respeto y no la comparto exacto eso es todo ah tú eres heterosexual sí totalmente ok totalmente totalmente tengo una mujer casada miren es un matador ese es un matador yo creo que el que no habla de esto señores llévense de mí llévense de mí eso es un matador ese Julio desmiente a Robert no 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 es lo más que puede hacer callado en ese sentido Julio dime de de tu paso por las radios tú hiciste radio en algún momento sí muchísimas veces yo trabajé en radio nosotros hicimos la superpotente junto a estos reynosos por hace muchos años estuvimos ahí en un programa de los domingos de salsa sí hicimos luego radio con Raimundo y su team pero antes de eso recuerdo sí también que hice más o menos unos ocho o nueve meses lo que era la brava ajá o sea esta trayectoria ha sido intensa ha sido muy intensa Julio pero hay una etapa que tú me volaste que fue donde yo te conocí cuando estábamos en el canal 35 no la volaste no la volé lo que pasa es que son muchas cosas ahí estábamos bien abatidos es por visión sí yo te conocí ahí en galerías comerciales es que no le da importancia a eso estábamos abatidos en galerías comerciales en galerías comerciales si estábamos en un programa los sábados de 6 a 7 con mi hermano y amigo Félix Tena ajá que fue una de las personas que me dio el chance también para estar en televisión a esa hora después nos fuimos al canal 35 bueno tío tuyo es verdad ese es mi hermano una de las personas que más me estimuló y que todavía me sigue estimulando hoy a seguir en los medios de comunicación es Félix Jochi Santos te votó de divertido me invitó a salir que son cosas distintas me invitó a salir Jochi me invitó a salir me invitó a salir Jochi me dice mira si vamos a vamos ya 5 años con él mira que tú sabes que aquí sabes que divertido es Jochi Jochi divertido aquí los muchachos hay una fila entonces no puede haber dos animadores ni tres tú sabes que tú eres un tipo chévere yo te voy a invitar a que tú reflexiones y que te vayas de aquí en ese caso tú hacías tu segmento en broma en serio sí exactamente entonces qué celos tan grande pudo tener no 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 nada de eso no fue el equipo fue parte del equipo su tabla no tampoco no creo no porque ahí teníamos una buena hermandad yo lo que digo es lo siguiente hay un punto del techo que tú no puedes seguir creciendo y ya sencillamente te invitan a salir que yo hice te afectó en ese momento en lo más mínimo julio 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 no totalmente ya yo estaba con Patrano hace rato sí o sea estábamos allá en el 15 y yo dije bueno se cerró esta puerta y se abrió un día más y seguimos trabajando así me invitaron a salir de un sitio y yo también arranqué por ahí mismo y yo quiero decir aquí que he compartido con julio dentro y fuera del escenario como dije en la introducción del programa y es de los tipos más íntegros que yo he conocido de su edad de julio de julio yo no he escuchado la más mínima bullita negativa en su accionar en la vida dentro y fuera de los medios de ver ese tipo que está quizás por eso es que esta niña no lo conoce tal vez por eso tal vez por eso puede ser sin embargo hoy a May le va a salir gratamente complacida de haber conocido a un profesional y a un ser humano y hasta cierto punto todo es razón quizás un poquito ácida en un momento pero tú estás al frente no de una promesa de una realidad de la indústria y parece que no es un hombre muy educado lo demostró aquí en el show del mediodía hay una enmanda real entre todos los comunicadores o cuando baja el telón todo el mundo coge para su lado no 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 totalmente es real como se ve ya se paga ahí julio ya se paga ahí claro que no yo puedo hablar por mí no puedo hablar por los demás no puedo hablar por mí claro yo no me puedo quejar de nada absolutamente de nada yo agradezco la oportunidad que me han dado durante este proceso entramos al show del mediodía en el 2013 en manos de otra persona de otro productor Iván me permitió acompañarlo en este proceso de telerealidad nos ha me ha dado el chance de seguir junto a él y junto a todo ese equipo yo hablo por mí no sé los demás pero a mí me va muy bien en lo que hago y cómo lo hago y con el pago con todo en 24 años ya de experiencia en la industria tú no has pensado formar tienda aparte mira es muy complicado formar tienda aparte lo he hecho en otras oportunidades como tubo de ensayo un tubo de ensayo vamos a participar en un espacio haciendo tales o cuales cosas pero la posibilidad está ahora mismo tú me preguntas a mí tú quieres hacer tienda aparte te digo no ¿y para qué? ¿para qué? si yo soy parte de un equipo exitoso es como que tú seas parte de los Yankees de Nueva York y te dejen como agente libre no ahí es que tú tienes que garantizar en una plataforma en una plataforma tú vas a salir a tirar pata voladora tú sabes lo difícil que es asumir una empresa de comunicación hoy en día para llevar contenido eso es casi imposible si tú estás en una plataforma en una carpa como la del show el mediodía o cualquier otro medio que te garantice proyección estabilidad financiera te va a poner a tirar pata voladora inventada y que no va a emprender no va a emprender que es Julio Julio todo tiene su momento yo lo haría en este momento yo no lo haría todo tiene un momento tú te recuerdas por ejemplo nosotros en qué noche que a mí me iba muy bien yo tenía un segmento yo tengo un hermano viviendo en Estados Unidos y a nivel de la plataforma de venta que él tenía yo facturaba igual casi igual que Patrano en ese segmento de verdad Julio tú lo sabes pero oye tú sabes lo que nos pasó a nosotros en el mejor momento que tenía qué noche a mi compadre Patrano se le ocurre la brillante idea de sacar los únicos segmentos que facturaban y que mantenían el rating ay Patrano oyente de este programa full oíste entonces Patrano te sacó me invitó a salir también a mí no me sacó lo que te quiero decir es que entonces yo me puse yo soy un emprendedor ahora la tuerca buscando sonido y aquí no no pero fue una buena experiencia sí o sea lo que te digo que muchas veces uno se pone a emprender y tiene que saber que esta industria tú tienes que vender factura a cobrar pagar y bailar y cantar es que todo tiene un momento si no es el momento de que tú emprendas un proyecto tú tienes que saber cómo vas a subir ¿y por qué te han botado tanto? tú estás como Lleran entonces no a mí no me han botado no mira mira son cosas distintas ah lo invitó a salir son cosas distintas por ejemplo donde Hoshi me invitan a salir está bien bueno yo siguiero donde está divertido continuamos donde Patrano nos invitaron a salir también en qué noche no pasaron ocho meses cuando te invitaron a ti a salir también cuando la vaina se descalabró escúchame no no yo ya entregué el segment bueno tú entregate de hecho se lo puse le entregué a Kenny Valdés Patrano Testigo o sea si me hubiesen botado lo digo sin problema está bien pero una pregunta me quedó la curiosidad entonces se van a pique los programas porque tú sales no no porque yo salga no 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 nada de eso es que pareció eso no 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 al contrario ok siguen su ruta normal porque yo no ni tengo antena ni tengo medio ni tengo canal soy un colaborador más pero un talento un talento que pueda desarrollarse donde quiera que le permitan desarrollarse tremendo animador eso es todo eso es todo entonces qué pasa no te vayas de hecho mediodía siempre no jamás en la vida no 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 al contrario eso va a seguir siempre tiene 50 años eso sí como que ya de los 50 años que tiene de los 50 no al contrario ahora es que está bien de verdad ok nunca he recibido un premio un premio soberano ni en los 80 cuando estaba Freddy ni Casandra ni soberano ni Casandra ni soberano señores en manos de Iván Ruiz el show del mediodía recibe su primer soberano revivió en manos de Iván Ruiz el show del mediodía recibe un soberano al productor y o conductor en manos de Iván Ruiz se nomina al productor conductor y animador de ese espacio en toda la historia que tiene sí pero hay una cosa ese programa los años 80 fue su máxima no ahora es que estamos bien por encima de los años 80 del show totalmente bueno totalmente julio sí sí totalmente señores en todos los sentidos es que la generación ha cambiado son otros tiempos había menos personas había menos encendidos ahora ahora es que nosotros estamos bien de los últimos cuatro años para que ahora es que nosotros estamos bien o sea que con la guerra de las papeletas el show del mediodía no era lo que es mira ni siquiera la sombra oh my god ni siquiera la sombra Julio pero que era en medio nada más si el canal si el programa está bien posicionado que me consta cuando tú sales a la calle entonces la gente te saluda te reconoce es un reconocimiento público real lo que pasa es que tú tienes que ver el target de público al que tú vas dirigido eso porque son cosas distintas o sea no es lo mismo el público que escucha música urbana que el público que ve y escucha el show del mediodía son targets distintos mira yo nunca había visto a Julio en persona nunca pero yo sabía perfectamente quién es Julio mira y usted Eduardo también claro que sí y usted Isidro también tiene que revisarte no no claro que sí revisarte finalmente mira donde tú mira ya 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 sabes pero ya ya sé quién es mira donde tú mides cuando un negocio está funcionando es en su facturación así es y en la clase de situación financiera en la que tú te involucras porque la gente cree y tiene fe pública en ese proyecto es ahí donde se mide esto es resultado y tú crees que si me estuviera llevando el diablo yo estuviera en ese programa claro que no claro que no Roberto del Castillo estaba en la etapa donde tú estabas estuvimos en los primeros dos años sí el primer año sí tú dijiste o él o yo no eso no es verdad al contrario a la gente le encanta decir eso te ha pasado al revés yo he votado todo el mundo de aquí para la gente Julio todas las que vienen aquí ya lo votan votó a Gerald votó a La Micha votó a Tamara a Ronnie votó a Ronnie votó a Melvin Julio se decía que en esa parte quien tenía más talento era Roberto del Castillo por eso que le ofrecen irse a otro espacio pero es normal señores quien se atreve a hacerle sombra a mi compadre Roberto del Castillo con el carisma que tiene y la trayectoria que tienen los medios de comunicación y no solo en los medios sino como artista quien se atreve quien se atreve pero vamos a bajarle algo ese aire no no pero dentro del no estoy hablando en el contexto del momento que estábamos nosotros o sea yo sencillamente era un colaborador más del show y a Roberto nos invitan a los dos nos invitan a los dos a un proyecto porque se estaba dando una situación y lo eligen a él yo no me sentí mal al contrario bueno tengo un hermano más ahí que cualquier situación pues nos inventamos un segmento y arrancamos para allá pero de ustedes cuál es mejor no no Roberto del Castillo tiene una trayectoria impecable es un artista pero no es mejor lo primero que yo no yo no compito absolutamente con nadie con nadie un saludo a Chico Sandy que es mi amigo yo no compito absolutamente con nadie el que quiera ser mejor que lo sea yo sigo desarrollando mi trabajo solamente es esto la farándula nada no no otra farándula otro trabajo farándula tamaro no no farándula Julio queremos el equipo de Sin Filtro despedirte con un fuerte aplauso muchas gracias a usted bien de camisa Julio queremos decirte que existe una dinámica y la entrevista no son sin fiestas o sea muchas veces alguien asume el papel agrio hoy fue Amelia nada personal no pero yo no creo pero preséntate preséntate no 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 él sabe no no pero yo la dinámica Julio yo no creo preséntate preséntate Julio yo no creo que haya sido agrio sino que eso es parte parte del programa Julio gracias Julio preséntate preséntate cómo se ha complicado el asunto este es el show más escuchado tan bueno de 5 a 7 Sin Filtro Radio Show